No aflojaremos, no nos van a temblar las piernas ni rebajaremos las demandas como parece que hacen algunos, ha recalcado, sin querer mencionar expresamente a RC, más claro, agua. La portavoz de Juntsper Cataluña en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido este sábado al PSOE de que no rebajaremos demandas, como parece que van a hacer algunos, y que su partido, además, cobra por adelantado. Nogueras se ha expresado así en su intervención en el Consejo Nacional de Junts en Mátaro, Barcelona, en la que ha erigido a su partido como el que aguanta la posición ante la futura investidura del presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Quien avisa, no es traidor. No no nos van a temblar las piernas, y tampoco rebajaremos las demandas como parece que hacen algunos, ha expresado en alusión a RC. Y ha añadido, que nadie se equivoque, esto no se trata de reformar España, que parece que es en lo que trabajan algunos, sino se trata de no perder la nación catalana. Así lo ha indicado en palabras recogidas por F. Si el PSOE quiere negociar con Junts ya sabe cuál es su margen de negociación, ha agregado Nogueras, quien ha pedido a los socialistas que no piensen, como el expresidente Mariano Rajoy, PP. Que el tiempo arreglara los problemas, porque se pueden llevar sorpresas, y eso va tanto por el catalán como por la amnistía, unas líneas rojas que consideran incuestionables. Después de que la mesa del Congreso presidida por la socialista Francinar Mengola haya aprobado el uso del catalán, y que el gobierno esté tratando de oficializar su uso en la UE. Nogueras ha remarcado que Cataluña comienza a cobrar, y cobra por adelantado y mientras dependa de nosotros Cataluña estará en el centro de todo, sin renuncias y con toda la firmeza, ha concluido. Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, sobre estas líneas, ha asegurado este sábado que su partido da por sentada la amnistía porque la incluyó. Ha dicho, en el acuerdo con el PSOE, y sumar para votar a la socialista Francinar Mengola como presidenta de la mesa del Congreso. Para nosotros ahí empezaba verdaderamente esta nueva legislatura, y era imprescindible tener el compromiso firme, y firmado del PSOE y sumar para poner fin a la represión política, ha afirmado en su intervención en el Consel Nacional de ERC. Según Rovira, este compromiso con el PSOE y sumar incluía trabajar para la desjudicalización por todas, y cada una de las vías legales necesarias, en las que Rovira incluye la amnistía. Ha remarcado que por este motivo ERC considera que está asumida una ley de amnistía que solo falta acabar de concretar. Y que según ella permitirá que Generalitat, y gobierno se sienten a negociar la situación de Cataluña en igualdad de condiciones.